Voy a cambiar de tema. Aquí también la semana pasada le informé, le conté que en pleno Zócalo de Acatzingo, fue la noche del jueves, dejaron el cadáver de un chico, Juan Pablo, de 18 años de edad, quien fue levantado la tarde del miércoles junto con un amigo. Fue asesinado de varios disparos luego de una tremenda golpiza que le dieron. Se dio a conocer que junto a su cadáver había una cartulina con una advertencia para rateros y secuestradores. Fíjese que ha trascendido que este chico podría estar relacionado con el intento de secuestro a un empresario de tortillerías de Acatzingo. Esta imagen se la presenté la semana pasada. Aquí le mostremos las imágenes. En el momento en el que el tortillero se va a meter a su camioneta, se baja un grupo de chicos, chamaquitos, se les ve en el aspecto, en los tenis, en la ropa que llevan y meten por la fuerza al tortillero. Y entonces el tortillero trata de bajarse y lo siguen metiendo a la fuerza, a golpes, lo meten y finalmente huyen de esta escena. Es un tema muy, muy delicado. Todo queda grabado en esta cámara de video. La historia no termina allí. Finalmente los jóvenes cuando van saliendo de la comunidad pierden el control de la camioneta y caen en una zanja, por lo que huyen y el hombre de 45 años de edad, el tortillero, pudo ser liberado. Bueno, hay una hipótesis, hay una línea de investigación en el sentido de que el chavito que veía en pantalla hace rato podría ser parte de este grupo de tres chicos, son los que se ven forcejeando con el tortillero. Hay uno más que está dentro de la camioneta. Y bueno, se supondría que el chico que aparece muerto allá en Acatzingo, cuyo cuerpo es aventado. Hay imágenes que no se las presento porque vaya, termina brutalmente golpeado, avientan el cadáver allí. Además, con esa cartulina junto a él de advertencia de que eso va para secuestradores y ladrones. Un hombre, sí, el tortillero me dicen, un hombre de dinero, tiene varios negocios, son las tortillerías, tiene dinero. Y vaya, se supondría que estos dos de la camioneta, sí, querían secuestrarlo para exigir el pago de algún rescate. Qué historia tan terrible. Estaremos atentos a ver si finalmente existe o no la relación de un hecho con otro hecho, pero de manera extraoficial a este medio le han informado que sí, que sí la hay.